Se da la partida de la quinta del programa a partido último Ángel Alessandro. Por dentro Poker Face y por fuera Coyac Puscan la punta. Por el medio se ubica muy cerca Cuellab. Luego ganando terreno se aprecia a Alcalde, lo mismo que Van Persie. Ha recorrido de esta pareda los primeros 400 metros. Por el lado de adentro ha quedado Poker Face con ligera ventaja. En el segundo lugar Coyac, en el tercer puesto Cuellab. En el cuarto lugar Alcalde, en el quinto puesto mejorando Ángel Alessandro. Faltando 350 para la meta, Coyac por fuera va entrando a dominar. A cabeza ha quedado Poker Face, a cuerpo y medio Ángel Alessandro. Último 150, Coyac pasó a la punta. Coyac cuerpo y medio de ventaja, Poker Face en el segundo lugar, tercero Ángel Alessandro. No hay nada que hacer, Coyac primero, llegan a la meta. En el segundo lugar para Poker Face, tercero remate en línea, Ángel Alessandro, alcalde Iván Pirsi. Más atrás Cuellab, luego finaliza Braizan. Gana la quinta carrera del programa el número 9 Coyac con Carlos Trujillo.